Bueno, ya me estoy despidiendo Voy a entrar al río Al río Canta Hoy día sí Amaneció el río Cristalino, porque ayer estaba un poco así Turbio Incluso está más bajito Mírame Cristalino Qué lindo es el río, mira Se ven las piedritas Claras, 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 claras Como para tomarse fotos Ya me relajé Me desestresé Ahora nuevamente a la rutina de siempre A mis ventas Pero ya más renovada Chao río Ya me desestresé Ya me desestresé Me vas a meter aquí Me voy a la aquí ¡Ah! Anda ponla con Mario ahí Para que sea ahí Anda con Mario que vaya contigo a Gibran Ya ve, te grabé Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Qué rico No, no está helada Nada, está riquísima el agua No, es que está fresquita el agua Es riquísima, ¿eh? Es hermosa Buena, Santi Ay, qué rico Májate un poquito Májate un poquito Eso, Santi Buena, buena Despacio Estoy que te grabo Estoy que te grabo Ya, ya Estaba calentito el agua Buena, buena Sí, májalo, májalo Dale, está mejor, ves Dale, hermano, Santi Buena, 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 Santi